El parador turístico El Corchito de Progreso, que administra Cultur, recibió de los Servicios de Salud del Estado el reconocimiento como espacio 100% libre de humo de tabaco y emisiones. En el Salón Chivichaltún del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, la subdirectora de Salud Mental, Mariana Rodríguez Molina, entregó el documento al director general de Cultur, Mauricio Díaz Montalvo. Para obtener el reconocimiento, al menos el 80% de los empleados de El Corchito recibió una charla capacitación de los estragos que causa a la salud cualquier tipo de emisiones y cómo actuar para evitarlo en el espacio público. Luego se realizó un colillatón, recolección de colillas, para limpiar el entorno de esos contaminantes. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán